Sorprendido estoy yo Desde que te vi caminando por ahí me llamaste la atención Y te oíste te tiran y ninguno gana, solamente sé que yo Tengo ganas de llevarte pa' mi habitación Yo no sabía que tú eras una nena Hola, no te hablan en el sentido que me encantan Y escucho de lo que a mí me hace falta Y escucho de lo que a mí me hace falta Y escucho de lo que a mí me hace falta Y escucho de lo que a mí me hace falta Y escucho de lo que a mí me hace falta Y escucho de lo que a mí me hace falta